Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por nos invitar y también por dar una participación en este taller. Yo soy Chena de Movimiento de Afectados y Afectadas por la Empresa Brasil. Y bueno, estoy acá un poco para compartir nuestra experiencia que tenemos desde Brasil con las luchas frente a los emprendimientos energéticos. Y ahora estamos como ampliando nuestros temas para hablar sobre el modelo energético. Me parece que es muy importante estar acá en esta discusión. Bueno, yo estoy por el vídeo, pero es importante compartirlo porque es un tema muy caliente para la discusión climática acá en la sede de la COPIC. Es importante el tema energético. En Brasil ahora estamos como mucho fuerte en la discusión para las presas, que son sobre todo por la Amazonía. Entonces tenemos que pensar mucho en los temas climáticos y que tiene que haber tantos proyectos hidroeléctricos para la Amazonía. El gobierno ha dado un último plan, que prevé como inversiones en la Amazonía para construir más como 30 hidroeléctricas en la región. Al todo en Brasil en los últimos, desde 2012 hasta los próximos 30 años, son como 400 empresas que están en los proyectos. Nosotros estamos cuestionando desde MAVI la necesidad y la urgencia de que esta discusión sea como que el pueblo tenga el potencial de intervir en la discusión, que se hace una consulta para los pueblos, para quién se van todas las ganancias de estos proyectos, ¿no? Porque hay muchas poblaciones que están siendo afectadas, los pueblos que son desplazados por estos grandes proyectos, que siquiera tienen acceso a las luces en su casa o tienen una mejor calidad de vida con estas intervenciones que suponen un discurso de desarrollo como local, regional. Pero en verdad lo que se pasa es que los emprendimientos hidroeléctricos en Brasil son como verdaderas catástrofes para todas las ciudades cercanas, para toda la población, que ocurren en 7 años, ¿no? Porque ahora para la construcción de una represa, ayer teníamos como 15 años para hacer la lucha popular, ahora tenemos como 5 años, 7 años para frear esos procesos. Que todas las medidas que hacemos frente a eso, sea las movilizaciones, sea intentos jurídicos, todos son parados por medidas muy autoritarias que se utilizan incluso de la fuerza. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en Mavi para enfrentar eso? Bueno, seguimos construyendo mucha lucha popular, mucha movilización en las calles. Estamos con una bandera muy fuerte que es la lucha por una política nacional para los derechos de los afectados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en Brasil no hay ninguna previsión legal para dar asistencia a esos pueblos, no hay ninguna normativa que nos pongamos a firmar en eso y tener algunos derechos en la indemnización, en la discusión de la compensación, siquiera de eso. El otro enfrentamiento que estamos haciendo muy fuerte frente a las transnacionales, que eso creemos que es central, porque en verdad todas esas inversiones vienen de inversiones extranjeras en nuestro país, y siquiera los ganos que tienen con eso se quedan acá en Brasil, todos se van afuera. Entonces, no tienen nada de desarrollo para el país. Solo hay violencia y violaciones con los pueblos. Además de todo eso, estamos haciendo una gran articulación con los trabajadores también, que son de este sector, que estamos llamando ahora de Plataforma Operaria Campesina, que es como una instancia de articulación para pensarmos un proyecto energético popular, que se pueda hacer unas propuestas de enfrentamiento a todo eso, que se pueda proponer un desarrollo que tiene que ver con los pueblos, con la juntada de los pueblos, con la necesidad de los pueblos. También estamos empezando con articulación en toda Latinoamérica, con el Movimiento Defetado por la Empresa, MAR, que estamos llamando, con otros pueblos, porque hay muchos proyectos que son binacionales, pero también hay muchas violaciones que son muy comunes, hay empresas que son comunes, entonces queremos trazar un enfrentamiento con todo eso desde Latinoamérica. Bueno, estas son las principales alianzas que tenemos, las principales faltas. seguimos en las calles, estamos empezando también un trabajo muy importante con las mujeres, porque la verdad es que las mujeres, por toda la construcción, que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con el patriarcado, las mujeres se quedan como los sujetos más vulnerables a la punta, en las construcciones de las hidroeléctricas. Bueno, porque sabemos que hay violaciones que son muy específicas con las mujeres, con la invisibilidad de trabajo de las mujeres, con la participación muy fundamental que las mujeres tienen, con la reproducción del modo de vida tradicional. Bueno, estamos como trabajando mucho con las mujeres indígenas, con las mujeres que son de descendencia afro también, para que ellas también sean parte de su proyecto energético. Porque lo que comprendemos en Mave es que vivimos en un mundo que tiene como tres puntos centrales, que son las cuestiones que tienen que ver con la clase, las cuestiones que tienen que ver con la raza, y las cuestiones que tienen que ver con el género, que tienen que ver con las mujeres. Entonces, pensamos que en los momentos que vivimos, cuando vamos a hablar de cambios climáticos, como vamos a hablar de cambios de la vida, necesitamos pensar en un proyecto que sea alternativo al capitalismo. Que para nosotros el capitalismo es un modo de producción muy predatorio y que siempre va a seguir haciendo las violaciones. No es posible más el pueblo convivir con eso, sobre todo con las desigualdades del norte y del sur. Entonces, lo que queremos proponer es un proyecto de sociedad, en verdad. Y nuestra parte en este proyecto, porque también estamos juntos con otros compañeros construyendo eso, como los compañeros del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Sin Teja, el MST, con otros. En nuestra parte, en el capítulo de construir este proyecto, es el capítulo de la energía. Pero pensamos que este proyecto es necesariamente un proyecto socialista. Pero un proyecto socialista que sea actualizado para las realidades del século XXI. Que sea, que hable sobre las cuestiones ambientales, que hable sobre las gestiones de los pueblos indígenas, que hable sobre las gestiones de los pueblos afro, que son muy importantes en toda Latinoamérica. Bueno, dale. Y la importancia de que tenemos talleres como este, que tenemos en la discusión con otros pueblos que siguen siendo violados, que pensemos en las violaciones de derechos que tocan la energía, pero toda la relación que hay entre la generación de energía y la agua. Entonces, que pongamos a construir más espacios de eso, más espacios de denuncia, de informe para la sociedad. Porque de verdad, todas esas transnacionales que son las principales violadoras, que son las principales destruidoras del medio ambiente, están como muy articuladas con la media, y siquiera con los medios de comunicación. Y que las poblaciones del mundo siquiera saben las cosas que se pasan en muchas partes. Como ahora ha ocurrido en Brasil la cuestión de la empresa de minerías, que es de una empresa de Samarco, pero su control accionario es de la Bali y también de BHP Billington. Entonces, eso ha sido un desastre socioambiental sin tamaños. La catástrofe y la tragedia de los últimos 30 años es la mejor de Brasil. Entonces, pensamos que eso tiene que ganar una visibilidad internacional, que las familias de Estón siquiera se pueden enterrar sobre sus entes queridos, que no tienen siquiera agua en muchas ciudades que fueran afectadas, y que eso ha llegado a la mar. Entonces, no se puede decir que ahora no tener un plano para la recuperación de toda esta vida. Nosotros creímos que más de 300 años sea poco para recuperar toda la destrucción que una empresa ha hecho en una parte de un país. No podemos seguir en este modelo. Necesitamos pensar en otro mundo posible, en otras relaciones sociales, otras relaciones de producción, otras relaciones entre personas, otras relaciones con el medio ambiente. Creo que las experiencias que tenemos acá en América Latina se pueden contribuir mucho con eso. Bueno, quisiera poder responder algunas preguntas, quisiera poder verlas, pero bueno, aquí se va el video, aquí se va nuestra consideración con las otras personas que están a luchar, y nuestro mucho agradecimiento por poder compartirlos con vos nuestra experiencia, eso desde el MAVI, y seguimos en MAVI en lucha. Gracias.